Ante que todo mi salud y mi respeto aquí a toda mi gente. Aquí me encuentro con Pedrito, el improvisador de Marianao. El rey de Marianao. Lo vi en una firmación que lo subió aquí a su representante acá de Anquiel. Como una especie de descarga. Exactamente. En una cafetería que fue casual que nos encontramos en ese momento, que ahora somos un equipo, donde me puse a improvisar y todo resultó ser bueno. Maravilloso. Entonces ahora vamos a hacer una cosa porque, dado que yo soy un cazador de talento, vine a visitarlo a él y le trajo un background para que él sobre ese background improvise mientras yo rompo los ojos y me doy unos cuantos mangarrias. Oye, lino martillo, prepárate que ahora mismo el mismo se va a dar cepillo. Ahora, estira el brazo, coge su mangarria, se laudo duro como una cosa en la chapa. Él se mantiene más duro, aprieta la culaca. Por eso es que ahora mismo dice que el lino se escapa. Tantela se da con los nudillos y todo. Mira, el lino se pasó, puñó. La gente mirando ahora mismo sorprendía. Y diciendo que trasero comina que jodería. Cómo se da en los nudillos, cómo se da en el puño. Él le media esto, esto es un puño. Yo mismo improviso porque él es fenomenal. Por eso es que ahora mismo se empezó a lativar. No le duele, se mantiene. Dándose suave, duro. Por eso el día el conmuro. Y yo improvisándole por encima de cada golpiza. Él mismo con la mangarria se da una paliza. No suaviza, sigue dándose sin freno. Y es que él sabe que en esto lo que tiene es veneno. Nadie lo va a pagar. Él se tiene que mantener igual. Por eso es que le tengo yo que improvisar. Loco, ahora va a coger un poco. Poquito a poco, dice que en esto no me equivoco. Lo señala, lo exhibe y se da. Ahora es cuando empieza esto en la actividad. Qué barbaridad, lo pone a presencia. Y ahora él se mantiene tranquilo con su excelencia. Levanta la candardia, la vuelve a bajar. Y coque, coque, a los puños le mete el final. Le mete el codo, así. Y sin freno, lo rompe, caballero. ¿Qué cosa es esto? Le saca el agua, le enseña en la cámara. Es una cosa bárbara. Lino se casó, qué barbaridad. No hay más nada, coge otro poco más. Va a enseñarle a la gente cómo es que se pone, papá. Mira a Lino cómo es la foto en él ahora. Otro poco, pa' que vea que la cosa nunca fue. Puso el coco en el piso, sin pedir permiso. Prepara los nudillos para dar cepillo. A ver si empieza de nuevo la golpiza. Lo mete contra el peco, ya tú sabes, no suaviza. Sigue dando duro, partiendo el coco. Se rompe el otro coco y yo no me equivoco. Me viene el otro loco. Lino Martillo, por eso se mantiene y nunca pierde el brillo. Con la mandaria de nuevo se abre el fuego. Va cerrando los dedos, ya tú sabes cómo se puso este huevo. Lino Martillo se da por la muñeca. Ahora mira, no suaviza, el tipo más abrieta. Se calienta, la cosa se puso buena. Ya tú sabes, Lino, se mantiene en la escena. No, aunque le duela, él siempre va a seguir. Porque Lino se mantiene en lo que baja es un misil. Tiene que seguir andando. Lino Martillo, viste, caballero, como el tipo se pone sencillo. Sigue dándose más. Y ya tú sabes, puso más caliente la actividad. Gente por aquí, por allá. Lino y Pedrito, ya tú sabes cómo se puso este tipo. Esperen próximamente otra cosa más. Lino y Pedrito en la actividad. Qué bolón, qué bolada, caballero. Lino, oye. Entonces, aplauso, mi gente, aplauso ahí va.